La Pantera Fajardo, el Foco Foco Club. Uff, tremendo. Mamita. Eran tremendos los dos. Bueno, salen los dos equipos a la cancha del Carlos Vidorre García con la música de fondo, el himno. Comenzamos entonces el 4-1, 4-1 de Andy Loaiza con Nacho Barrios en el arco. Los centrales eran Teoro Padrere. Como separa Cienciano, el 4-1, 4-1 también de Óscar Ibáñez con Ítalo Espinosa en el arco. Los centrales son José Rugel y Paolo Fuentes. Orando, deseando que todo salga bien. Y de esta manera comienzan los primeros 45 minutos de pasión y emoción en el Carlos Vidorre García. Está moviendo la pelota el papá. Izquierdo, donde está Marco Alavis Rodríguez marcando. Atención con esta. Carranza. Puede venir el primer Unión Comercio. La sigue buscando. Carranza va al remate de Kevin Sánchez. Por encima del arco que defiende Ítalo Espinosa. Volvió a avisar. Es un jugador que siempre busca el arco, ¿no? Más allá de la posición que ocupa cuando ve espacios, sabe que tiene una... El L1 Max. Fenomenal. Ahora, disfruten este partido, ¿ah? Porque después uno extraña la Liga 1. Es el último que nos queda. Después viene el parón por la Copa América. Va tocando otra vez el papá con Garcés. El movimiento de Nuñez, pero no le llega la pelota. Va al despeje por parte de Piero Serra. El cabezazo de Z en el pivoteo. Va a llegar Navea con tiempo y espacio para habilitar a Bayron Angulo. Este si quiere puede. Con velocidad siempre el ecuatoriano. Va Bayron Angulo. Se puede perfilar con la zurda. ¡Angulo! ¡Gol! ¡Cántalo de la foto! ¡Gol! ¡Golazo! Es un golazo, ¿no? Es un golazo, una transición de defensa-ataque bien ejecutada, un gol directo, luego la habilidad de Angulo para definir, cruzado, sobre tres jugadores, no lo alcanzaron al ecuatoriano y de esta forma Comercio lo está ganando. Hay un mérito aparte en esa transición porque defendió bien. Ahí va Carranza, Jiménez, la pelota no ha salido, no hay bandera arriba, sigue atacando Miguelito que ya pisa el área, Carranza, Carranza, el arco, Rugel que desvía el córner, tiro de esquina nuevamente para Unión Comercio que está buscando el segundo tanto del partido. Comercio, cuidado. Viene la respuesta de Lecaros por la izquierda, mandando el centro para Garcés, que aguanta la marca de Paredes, tiene que apoyarse, puede venir el remate de Givin, tocó de primera para Aldair, 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 al arco, la pelota que pega en el poste, en el vertical derecho de Nacho Barrios, es salvo, Unión Comercio, el gol del empate. Acá la repetición, mira acá. Es muy fácil para Garcés jugar de espaldas, es uno de los méritos que tiene como delantero y luego el disparo es bueno. Lo de Givin inteligente, porque ya no tenía ángulo para remate. Sí, lo habilita muy bien. La desvía. A Rugel se barre con todo Kevin Sánchez y aplausos del público en Tarapoto por la entrega del equipo de Unión Comercio. Sigue Navea que le va a pegar de zurda al arco, intercepta el balón, Fuentes complementa a Rugel. Y está muy enérgico el público en el Carlos Vidorre García, está contento el público de Tarapoto. Trasladándose en el Carlos Vidorre García, Navea haciendo la pausa ante Núñez, sigue Navea, se salió bien de su marcador. Va al servicio por derecha para Carranza que levanta la cara, manda el centro, cierra nuevamente Rugel, se complica Orlando Núñez. El amor floreciendo en la tribuna del Carlos Vidorre García, se escapa Carranza por la izquierda, está esperando la pelota Bayron Angulo, corta el balón Estrada. Terminan ganando en velocidad. Atención jugada preparada, balón en el área para Miguel Carranza que se perfila para sacar el remate de derecha, pégale Miguel, pégale Miguel al arco. La pelota se marcha desviada, será saque de arco para Cienciano de Carranza. ¿Cuánto tiempo más se va a jugar en esta primera parte Juana? Dos minutos más. A pesar de que agrupa gente Cienciano en el área. Puede centrar también, vamos a ver qué va a hacer José Estrada, centró para Marco Aldair Rodríguez, atención jugada preparada. Nacho Barrio sensacional abajo, salvó lo que era el gol del empate de Cienciano del Cusco, espectacular. La tapada del Cáncerbero de Unión Comercio, sigue la pelota buscando el Cáncer. Y pide posición adelantada. Me parece que sale limpio y ilícito Aldair y luego qué importante tener un arquero como Nacho Barrios, ¿no? Que en las pocas que tiene Cienciano aparece. Y terminó completamente molesto el cuadro de Cienciano del Cusco porque era tiro de esquina. Pedían offside los jugadores de Unión Comercio y lo termina Fernando Legario. Ha terminado la primera parte. Ingresa entonces Gonzalo Ritaco con el número 10. Y de esta manera comienzan los segundos 45 minutos de pasión y emoción en el Carlos Vitorre García. Está moviendo la pelota el equipo que comanda el marcador Unión Comercio. Cae Roberto Villamarín ante la infracción de Carlos Garcés. Pelota, autor del único gol del partido. Piero Serra. Ahí va Angulo. Ante dos, ante Núñez y ante Givin. Se sigue animando Angulo. Bayron, dale, suéltala. Denilson Vargas toca con Marco Aldair Rodríguez. Ritaco. Cucharea la pelota para Marco que mete el cuerpo. Cae con la infracción de Kevin Sánchez. Y la primera tarjeta amarilla del partido, Juana. Torrejón. Levantando la pelota para Ritaco. Sierra bien Paredes. En el rebote lo termina ganando Marco Aldair Rodríguez. Otra vez para Jordan Givin en el centro. Balón para Lecaros. Atención con esta porque puede venir el remate a la cara de Nacho Barrios. Otra vez sensacional el portero anticipando. Encontrando con la pelota. Vamos a ver la repetición. Aparecía Lecaros por el sector izquierdo. El disparo en primera como te pide la jugada. No había mucho espacio para pensar y parar la pelota. Por eso es que dispara bien con zurda. Y luego Nacho Barrios que se había posicionado bien. Ahí está Carlos Uribe. Le metió freno Uribe. Tenía para una contra Unión Comercio. Se arrepintió. El ex Cusco Fútbol Club. Ahí está Denilson Vargas. Abre por izquierda para Miguel Carranza. Va pasando Osama Jiménez. Uribe. Osama Jiménez a levantar el centro. Ya le llegó la marca de Lecaros que lo va cruzando. Se mete en el área. Atención con Osama Jiménez. El pase era de la muerte para Zeta. Y termina salvando las papas en el arco de Cienciano. Me parece que era Rugel. Era para Uribe la pelota. Que estaba solo y había acompañado. Atención con Carranza que va con el remate al arco. En dos tiempos con el bote. Ítalo Espinosa. Se va en profundidad Kelvin Sánchez. Se va metiendo en el área. Ante Estrada. Centro a tres dedos. El corte de Rugel. Rebote para Bayron Angulo. Que lee mal el bote de la pelota. Se lamenta el público. Entra a Poto. Viene la contra de Unión Comercio. Cierra el espacio Gilmar Paredes. Que se termina perdiendo. Va Carranza perfilándose ante la falta de Abdiela. Yarsa sentenciada. Tiro libre. Peligrosísimo este tiro libre para... Con Torrejón. Con Rugel. Se viene el tiro libre para Unión Comercio. Roberto Villamarín. Le va a pegar al arco. En bolsa el balón. Ítalo Espinosa. Que sale rápido buscando la reacción de Marco Aldair Rodríguez. Ya lo tiene marcado. Denilson Vargas. Gira bien Marco Aldair. Se escapa de la marca de Denilson Vargas. Lo sigue esperando. Lo sigue persiguiendo. No tiene acompañamiento Marco Aldair. Ya llegó. Conecta con Ritaco. Va abriendo por derecha para Gilmar Paredes. El centro. Por abajo para Estrada. Complementa Teo Paredes. ¡Allarsa! Cierra Villamarín ante el remate. Ahí se comienzan a tomar las parejas en el área. Va al servicio de Gonzalo Ritaco con efecto. Atención. El manotazo sensacional de Nacho Barrios. Mandando el balón al tiro de esquina. Cuando esa pelota venía flotadita durmiéndose. Agarró un efecto. Pero este estuvo atento para sacar el zarpazo con la mano derecha. Y enviar esta pelota al tiro de esquina. ¡Qué importante el Nacho Barrios! Lo dijimos durante todo el partido. De gran forma y defiende y amarra este resultado. Otro servicio de Ritaco para el córner. El cabezazo. ¡Rugea del Garcés! ¡Cántalo Cusco! ¡Gol del papá! El equipo de Óscar Ibáñez en Tarapoto. Qué bonito anotar en el último minuto del partido. Y esto es lo que significa Garcés en ataque para Cienciano del Cusco. Había hecho un partido fenomenal Paredes. Pero en la última acción. En la acción determinante. La temporada de visita. Bueno y de esta manera. Fernando Legario. Le da punto final. Al torneo de apertura. Le da punto final. A este empate entre Unión Comercio. Y Cienciano del Cusco. Para cerrar con emoción. ¡Gol! 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 ¡Gol!